Agradecemos mucho al jefe Diego Fernández de Ceballos, está en la línea telefónica, él es analista, comentarista en este espacio de noticias y por supuesto en calidad de abogado y experto en estos temas judiciales, mucho nos puede aportar comentando justamente lo que ha decidido el Senado de la República para nombrar o elegir, debo decir, Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general de la República. Diego, un saludo muy cordial como siempre, buena tarde de viernes. Igualmente para ti y tu audiencia, Pepe. ¿Cuál dirías, gracias Diego, cuál dirías tú que es el primer gran reto de Alejandro Gertz como primer fiscal de la República? ¿Acreditar la autonomía y la independencia? Sí, claro. Pero vamos, si tú me lo permites, a iniciar por lo fundamental en su primer aspecto. Y yo te diría que la trayectoria que conozco de Alejandro Gertz Manero me permite afirmar que tiene la calidad humana y profesional que lo hacen confiable como fiscal general de la República. Sus antecedentes de jurista, de académico y de funcionario lo acreditan plenamente para esta que es una nueva responsabilidad y de gran trascendencia. Lo que no sabemos, Pepe, es si la nueva administración federal está decidida y será capaz de dotarlo a él y, por supuesto, a la nueva fiscalía de los recursos presupuestales que se requieren para que Gertz Manero pueda iniciar la ardua tarea de limpiar a esa institución, de fortalecerla y de hacerla eficaz. Un buen titular es indispensable, pero es insuficiente, Pepe. Y no debemos olvidar que la lucha contra la delincuencia, que es una hidra de mil cabezas, solamente será eficaz si la fiscalía es eficaz y también el poder judicial, porque de lo contrario, todo esfuerzo será en vano, será, para decirlo claramente, como parar en el mar. Yo felicito a Gertz Manero y le deseo a él el mayor de los éxitos por su bien, por el bien de la fiscalía y por el bien de México. Diego, la PGR es un órgano creado en 1974, tiene 44 años de existencia. Es un organismo que se estaba cayendo a pedazos desde el punto de vista estructural, confiabilidad, etcétera. ¿Qué va a poder hacer el nuevo fiscal en un viejo sistema, como tú bien dices, si no se le otorgan los recursos que hacen falta y que no se ve por dónde van a salir? Mira, efectivamente, tu pregunta es la fundamental, porque independientemente de la calidad humana y profesional de su nuevo titular, si va a operar en ese sistema altamente corrompido y evidentemente ineficaz, nada podrá hacer más que patear el bote, como se dice comúnmente. Lo que se necesita es que este fiscal, y estoy totalmente cierto que puede iniciar esa tarea, es empezar por limpiar y fortalecer la procuraduría, la fiscalía, pues, como se le llama ahora. Pero eso no se va a poder lograr simplemente con actos de voluntarismo político de él o de su jefe, que en última instancia, quieras o no, es el titular del Ejecutivo Federal. Se necesitan muchos recursos que él se haga para dentro de la procuraduría, en los más calificados, de los ministerios públicos, de los peritos, de los policías investigadores. Es una tarea fantástica, enorme, que no va a dar grandes resultados en los próximos días. Pero hay que empezar esa tarea, Pepe, porque de nada sirve todo lo que el gobierno federal entrante está diseñando y está implementando para la lucha contra el delito y ese propósito presidencial de acabar con la corrupción y con la impunidad. Todo eso es literatura. Son discursos para la raza, son discursos para el pueblo, son discursos para la multitud. Pero la verdad es que en cada agencia del Ministerio Público está la base para evitar la corrupción y la impunidad. El discurso presidencial que con la llegada de él y su imagen de hombre pobre, de hombre bien intencionado, es una locura. Eso no sirve para nada si no sigue de allí para abajo una tarea de estructuras, de instituciones que hagan posible realmente no evitar, porque ningún pueblo lo ha evitado, pero sí reducir la corrupción y por tanto la impunidad. Vuelvo a la primera, al primer planteamiento que te hicimos, Diego, hace un momento. Dirías entonces que entre los retos que tiene Alejandro Gertz, quizá uno muy importante inmediato, políticamente hablando, es marcar un deslinde para evitar los calificativos de fiscal carnal por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, eso de fiscal carnal, en el caso concreto, hoy, en mi opinión, no es justo atribuírselo. No es un fiscal carnal. Es un fiscal, sí, cercano a la línea del presidente actual, pero eso no puede inhabilitarlo de por sí y por ninguna prueba de por medio. A lo que voy es a que, inclusive en Acción Nacional, siempre marcamos una lucha enorme porque no se calificara de esa manera tan impropia a ningún funcionario público, a ningún servidor de la nación. Lo que sí se necesita es que haya un antes y un después de lo que ha sido hasta ahora la Procuraduría General de la República a lo que debe de ser el inicio de la nueva Fiscalía General. Si esto se logra, tenemos expectativas, tenemos esperanza. De lo contrario, será más de lo mismo en un país altamente agraviado por la corrupción y la impunidad. De verdad, nada tiene que ver el huachicoleo, el narcotráfico, los asaltos, los homicidios, los secuestros, porque no hay, en lo local, en lo estatal y en lo federal, pues, no hay procuradurías o fiscalías suficientemente limpias, fuertes y capacitadas para tratar de reducir a su mínima expresión la impunidad y con ello la delincuencia. Ha dicho hace unos minutos también, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, perdón, del Consejo de Patrones de la República Mexicana, la Confederación Patronal, la Coparmex, ha dicho que con este nombramiento, con esta elección, con este resultado a favor de Gers Manero, se estaban dando una señal a los gobiernos de los estados para que los gobernadores nombren también a sus fiscales carnales. Bueno, yo insisto en que no lo veo como un fiscal carnal. Conozco en su trayectoria a Gers Manero y no lo veo rendido, sumiso, abyecto frente al presidente. A lo mejor dura poco tiempo en el cargo, porque también lo que está exigiendo el nuevo gobierno es una disciplina ciega en sus funcionarios que no les permite decirle de cara a la nación, quién sabe lo que le digan en privado, está usted mal, señor presidente. Hasta hoy son casos verdaderamente excepcionales, como la de una diputada o senadora Cloutier que se manifestó en contra de la forma y del contenido de la actual Guardia Nacional. Pero de ahí para el real no se ha escuchado que públicamente ningún funcionario de alto nivel, mediano o bajo le diga de cara al pueblo, al presidente, señor, está usted equivocado. Y en eso no cuente con mi apoyo. Yo pienso que ya se hace necesario que la fidelidad, la cercanía y el compromiso con el nuevo gobierno no esté de ninguna manera soportado en la adyección, sino que cada funcionario, con todo respeto, con todo sentido de grupo y de pertenencia, le digan de cara al presidente en esto hay un error que no conviene a la república. Gracias, Diego. Como siempre, un saludo muy cordial y afectuoso. Un abrazo. Adiós. Adiós.